Tiro arriba, sepa alerta, con pisola y cuerno de disco Cargadores en la flechera, listo para cualquier ruido A la orden de los patrones, del señor y de su hijo En la escolta personal, de la decente sea zambada Luis de Seixens a volar, que la plaza está cuidada Y si hemos quedado nos tope, escuchen esta llamada El halcón aprieta su presa, aunque presenta peligro Él navega dos anderas, la muerte será el destino Ellos ajustan las cuentas, de los que se pasan de vivo Son de aviso, hay que engaño, no se sientan ofendidos Si las aguas son violentas, pa' que se meten al río También esperas, nadie muere, no lo confirma si es corrido Que el escolta personal, de la decente sea zambada Luis de Seixens a volar, que la plaza está cuidada Y si hemos quedado nos tope, escuchen esta llamada Estamos forjando destinos, sin temor a equivocarnos El que muere, no está vivo Y el que vive, está gozando Entre compañeros y amigos La vida no las jugamos No exonera, hay pecados que se estén Muy conscientes, el patrón nos a la orden La cumplimos el caliente Somos parte del cáted El cáted sinalense No hay manera de saberlo El día menos ahora Con la muerte no hay arredo Aunque sea bella señora Seguiremos el comiso Por el mañana y ahora No hay manera de saberlo 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 No hay manera de saberlo